DominicanosHoy.com, tu periódico digital, la voz de los que no la tienen. ¡Entra ya! Todos los partidos que se han acogido a métodos de selección de candidaturas diferentes a las primarias, mientras la Junta Central Electoral prioriza estas últimas, el resto del conjunto esperamos saber cuáles reglas nos regirán. Esto representa incertidumbre y retrasos en nuestros cronogramas organizativos. Número dos, exigimos que dentro de las reglas de equilibrio y trato igualitario ante la ley, que así como la Junta ha desplegado todos los esfuerzos y logística, acción que saludamos hacia los partidos que han elegido la modalidad de primarias, dotándolos de su reglamento, que asimismo los partidos que han optado por otras modalidades gocen de las mismas atenciones. Número tres, entre los reglamentos que debieron estar elaborados, y aún la Junta Central Electoral no los ha expedido, está el de la contribución económica del Estado, reteniendo por casi tres meses los fondos destinados a los partidos, trastornando con ello el funcionamiento interno de los mismos, provocando retrasos en las labores partidarias apremiantes en un año preelectoral y de cara a un proceso complejo que requiere labores dinámicas día a día, labores que varios partidos no han podido realizar ante la retención de dichos recursos. Lo que la ley dispone es que se les retengan los fondos al partido que no cumpla sus deberes para con la Junta Central Electoral. A los partidos que sí cumplieron su deber, la Junta Central Electoral no debe retenerles los recursos económicos, sino más bien retenérselos sólo a los que conforme al artículo 47 de la ley 33.18, la ley de partidos, deben erogar de sus propios recursos para la realización de sus primarias. La Junta Central Electoral debe considerar que los partidos que no se acojan a primarias tienen compromisos que cubrir, como el alquiler de los locales, áreas administrativas, sostenimiento operacional, gastos fijos que no esperan. Por tanto, no se les debe retener lo que les corresponde por la ley. Cuarto, reclamamos la puesta en línea de la herramienta de alianzas y coaliciones, de manera que los partidos del sistema que tengan la intención de realizar alguna modalidad de alianzas tengan el marco legal claramente definido por la normativa que debe establecer el reglamento de rigor emanado de la Junta Central Electoral. Por último, y en conclusión, reiteramos que el FOPREDOM solicita a la Junta Central Electoral que agilice la aplicación de las leyes electorales y de partidos que crean sistemas completamente nuevos, de manera que como órgano rector cumpla eficientemente con su labor de ente orientador y guardián de la aplicación de los mismos. Asimismo, garantizar el cumplimiento cabal de los mandatos de ley. De no hacerlo, presagiamos inconvenientes mayúsculos para el proceso electoral del año 2020. Muchas gracias. ¿Quiere decir que todas estas situaciones lo ponen desventajas a ustedes entre los partidos mayoritarios? Evidentemente que sí. No hay igualdad ahora mismo. No hay equilibrio. No hay balance. Todo está enfocado hacia cinco partidos que han elegido el tema de las primarias. Y hay 22 partidos que estamos en la inopia, vamos a decirlo así ahora mismo, desinformados totalmente. Que conté algo importante. Este es un llamado a la Junta Central Electoral con todo el respeto. O sea, nosotros no estamos aquí entrando en ningún tipo de disputa, ni mucho menos, ni que se vea que es una presión intransigente. Es un derecho que estamos reclamando todos los partidos. Es una situación que no se puede sostener al cabo de los próximos días. La Junta tiene que dar una respuesta. Este es un sistema político multipartidario. Aquí no hay dos ni tres partidos políticos solamente. Aquí hay 27 partidos. Y hay 22 partidos que estamos haciendo este reclamo a través de esta institución que se llama FOPREDÓN. Aquí está el gobierno y están los que estamos en oposición. Para que eso quede claro. Hoy hay una reunión en la Junta con cinco partidos. ¿Otro de esos partidos no corresponde al FOPREDÓN? Los partidos que están en esos cinco partidos hay uno, que es Opción Democrática, que sí pertenece a FOPREDÓN y al cual le hemos dado su apoyo en reclamos que ha hecho institucionales a la Junta Central Electoral. Porque una cosa no quita la otra. Hablando de derecho, ayer la diputada Lucía Medina llamó a todos los empleados públicos a apoyar la reelección del presidente David Medina. ¿Su posición con relación a este llamado? Yo me voy a reservar la opinión de esa pregunta. Porque no le corresponde al ámbito de FOPREDÓN. Nosotros somos un partido, en este caso yo estoy presidiendo FOPREDÓN, pero nosotros estamos en la oposición. De manera que el criterio mío puede diferir de algunos colegas que están aquí y yo creo que este no es el ámbito para sí. ¿Cómo representante el TACUDEC? No me puedo deslindar ahora mismo. Estamos en FOPREDÓN y estamos tratando este tema. Señor Chávez, pero sí se ha puesto de nuevo en lo que es la portada de los periódicos la posibilidad de una reforma constitucional para unificar las elecciones congresionales y municipales. Ese es un tema que FOPREDÓN en su momento lo estudiará y emitirá una opinión institucional. Todos los partidos que se han acogido a métodos de selección de candidaturas diferentes a las primarias, mientras la Junta Central Electoral prioriza estas últimas, el resto del conjunto esperamos saber cuáles reglas nos regirán. Esto representa incertidumbre y retrasos en nuestros cronogramas organizativos. Número dos, exigimos que dentro de las reglas de equilibrio y trato igualitario ante la ley, que así como la Junta ha desplegado todos los esfuerzos y logística, acción que saludamos hacia los partidos que han elegido la modalidad de primarias, dotándolos de su reglamento, que así mismo los partidos que han optado por otras modalidades, gocen de las mismas atenciones. Número tres, entre los reglamentos que debieron estar elaborados y aún la Junta Central Electoral no los ha expedido, está el de la contribución económica del Estado, reteniendo por casi tres meses los fondos destinados a los partidos, trastornando con ello el funcionamiento interno de los mismos, provocando retrasos en las labores partidarias, apremiantes en un año preelectoral y de cara a un proceso complejo que requiere labores dinámicas día a día, labores que varios partidos no han podido realizar ante la retención de dichos recursos. Lo que la ley dispone es que se les retengan los fondos al partido que no cumpla sus deberes para con la Junta Central Electoral. A los partidos que sí cumplieron su deber, la Junta Central Electoral no debe retenerles los recursos económicos, sino más bien retenérselos sólo a los que conforme al artículo 47 de la ley 33.18, la ley de partidos, deben erogar de sus propios recursos para la realización de sus primarias. La Junta Central Electoral debe considerar que los partidos que no se acojan a primarias tienen compromisos que cubrir, como el alquiler de los locales, áreas administrativas, sostenimiento operacional, gastos fijos que no esperan. Por tanto, no se les debe retener lo que les corresponde por la ley. Cuarto, reclamamos la puesta en línea de la herramienta de alianzas y coaliciones, de manera que los partidos del sistema que tengan la intención de realizar alguna modalidad de alianzas tengan el marco legal claramente definido por la normativa que debe establecer el reglamento de rigor emanado de la Junta Central Electoral. Por último, y en conclusión, reiteramos que el FOPREDOM solicita a la Junta Central Electoral que agilice la aplicación de las leyes electorales y de partidos que crean sistemas completamente nuevos, de manera que como órgano rector cumpla eficientemente con su labor de ente orientador y guardián de la aplicación de los mismos. Asimismo, garantizar el cumplimiento cabal de los mandatos de ley. De no hacerlo, presagiamos inconvenientes mayúsculos para el proceso electoral del año 2020. Muchas gracias. ¿Quiere decir que todas estas situaciones lo ponen desventajas a ustedes, a los partidos mayoritarios? Evidentemente que sí. No hay igualdad ahora mismo. No hay equilibrio. No hay balance. Todo está enfocado hacia cinco partidos que han elegido el tema de las primarias. Y hay 22 partidos que estamos en la inopia, vamos a decirlo así ahora mismo, desinformados totalmente. Que conste algo importante. Este es un llamado a la Junta Central Electoral, con todo el respeto. O sea, nosotros no estamos aquí entrando en ningún tipo de disputa, ni mucho menos, ni que se vea que es una presión intransigente. Es un derecho que estamos reclamando todos los partidos. Es una situación que no se puede sostener al cabo de los próximos días. La Junta tiene que dar una respuesta. Este es un sistema político multipartidario. Aquí no hay dos ni tres partidos políticos solamente. Aquí hay 27 partidos. Y hay 22 partidos que estamos haciendo este reclamo a través de esta institución que se llama FOPREDOM. Aquí está el gobierno y están los que estamos en oposición. Para que eso quede claro. Hoy hay una reunión en la Junta con cinco partidos. ¿Uno de esos partidos no corresponde al FOPREDOM? Los partidos que están en... De esos cinco partidos hay uno, que es Opción Democrática, que sí pertenece a FOPREDOM, y al cual le hemos dado su apoyo en reclamos que ha hecho institucionales a la Junta Central Electoral. Una cosa nos quita la otra. Hablando de derecho, ayer la diputada Lucía Medina llamó a todos los empleados públicos a apoyar la reelección del presidente de David Medina, su posición con relación a este llanto. Yo me voy a reservar la opinión de esa pregunta porque no le corresponde al ámbito de FOPREDOM. Nosotros somos un partido, en este caso yo estoy presidiendo FOPREDOM, pero nosotros estamos en la oposición, de manera que el criterio mío puede diferir de algunos colegas que están aquí y yo creo que este no es el ámbito para ellos. ¿Cómo representante el PUDC? No me puedo deslindar ahora mismo, estamos en Fopredor y estamos tratando este tema Señor Chávez, pero si se ha puesto de nuevo en lo que es la contada de los periódicos La posibilidad de una reforma constitucional para unificar las elecciones congresionales y municipales Ese es un tema que Fopredor en su momento lo estudiará y emitirá una opinión institucional De los que no la tienen, entra ya